Vamos a ver así por encima cómo funciona la nueva actualización, a ver si notamos cambios. Bueno, yo voy para aquí para Yankee, a ver. Mal va, si no funciona bien, corre. Se me queda engancha el corre. Creo que aquí hay algo. Vale, sí, sí. No, no veo a nadie. Vamos por aquí. Esa es la trinchera. Vamos para adentro. A ver si esta vez no me zooman. De nuevo, perdemos el punto. Vamos para allá. Vamos a ver, organizados y tal. Yo me voy a ataque. Ducado se llama. Hay que dar algo. O pi fuera. O pi fuera aquí. H con truia, Gary. Esto por aquí. Gente direccion 297 aproximadamente. En la siguiente casa, dirección oeste. Gente en la siguiente casa, dirección oeste. Ojo. Bueno, fuera. Bueno, tira ahora nada. Cuidado. La parte izquierda, izquierda, izquierda. Catorce. No, eso me, no, eso me. Estamos capturando aquí. Estamos en círculo, eh. Tampoco vayáis. Aquí dentro estamos en círculo. Reco, una barca, los dos puntos. Vale, no la entrara bala. Se está tomando el punto, vamos. Por ahí veo, gente. No. Voy a jugármela. Pues aquí catando la actualización. Por ahora lo primero es el correr se me engancha mal. Sí, a mí algo me hace raro, tío. De los campos. ¿De los archivos o qué? Sí, 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 sí. No sé por qué razón. Pero bueno. Por lo general parece llevar un poquillo mejor. Yo no sé. Había gente que decía que le iban peor los FPS. Pero a mí por lo menos parece ser que me va mejor. Ahora en cuanto a todo eso de movimientos y todo eso que dicen, yo no... Muchachos, ¿hay puente aéreo? No, no he notado nada diferente, vaya. A ver. ¡Hostia, hostia! Artillería. No, 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 no. Lo que viene es nuestro, pero eso que acaba de caer, ¿no? Vale. Aquí. Fue con mi patrulla hacia el punto. En esta casa hay gente. Me pone cerca el enemigo. Creo que aquí hay gente, ¿eh? No sé. Vale, vale, vale. Gracias. Buena. Pues... Aquí hay gente, ¿eh? Pinea, pinea. Por la derecha, por la derecha aquí. Voy a entrar por la derecha yo de la casa esta que tenés. Ahí donde acaba de estallar la granada voy a avanzar. Me disparan por la derecha, me disparan por la derecha. Vale, 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 vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Lo veo, lo veo, lo veo. Fuera uno. Enlocar, enlocar. Dentro de la valla tuya había gente. Sí, ese también muerto. Desde el lado que te digo sigue habiendo gente. He matado uno, pero sigue habiendo gente. Vale, me cambio de apoyo porque si no lo necesitamos, paso. Vale. O sea, lo más potente. Por aquí sigue viniendo gente. Voy a saltar. Voy a intentar colarme en la casa que seguro que te den OPI o algo. Sí, un OPI fuera. Y hay un Garry aquí. Sí, acaban de salir de aquí. ¡Josma, me ayuda! Voy, 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 voy. Estoy saliendo. El Garry está ahí. Vale. Uf, tengo gente en la casa. Hay artillería por la derecha. Que los tengo aquí. Están en la zona derecha, ¿eh? Vale, vale. Hay artillería, pero me meto en la casa. Uf, estoy jodido aquí. Se está moviendo hacia... Hay alguien encima. Hay alguien encima, ¿eh? Hay alguien encima de la casa. Alguien puede tomar el SEMEURU al arriba y posicionarlo. A ver, es que es un servidor. Servidor hispano. Sí, claro. Por eso hablamos de Piner. Vale. Voy a intentar jugármela con el Garry suyo. No has quitado los pies para que lo tengas... ¡Hostia, qué lagazo! Y me mata un puto compañero, tío. Vale, dale. Salto, Juanma, ¿eh? Garry montado. Gente, uno muerto ahí. Pina, 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 pina. Izquierda, izquierda, gente. Izquierda, gente. Uf. Vale, están tirando pepos desde aquí. ¿Puede ser que le hayan dado? No creo, ¿no? No, no, era un pepo de ellos. Ah, era de ellos. Vale. Escucha, voy para adelante. ¿Tienes a Shell? No. No, pero llevo granadas. Pero... Vale, está saliendo de la cacha. Van granadas. Lo veo, lo veo. ¡Ah! Es que lo malo de los rusos es que yo no tengo ningún tipo de rol que lleve tres granadas, tío. Si no... No sé si está ahí o ahí. Concha de infantería en marca. No lo sé. Me acaban de meter dos mochas. Bueno, vamos a localizarlo desde los B. Con unas H se han cargado la mitad de equipo, tío. Me cago en Dios. Me disparan con un MP40. ¡Cale, va, ministro! ¡No! Dios, ¿por qué corre tan despacio el hijo de puta este? Nah. ¿Dices que lo lleven en el punto? ¡Joder! Aquí hay gente, aquí hay gente. Dispara, dispara. No, no, no. ¿Quieres que rodar? No, si ahora entramos... Ahora entramos con humo. Vamos a entrar con humo. ¿Qué posición es? Sobre el círculo del punto seguramente te quites el garrón. En E6, ahí tanque. ¿Qué hace el comandante de ataque, tío? Es la polla. Gran modo, eh, milita. Agarra, agarre ahí, por favor. Conti. Bueno, vamos a ver. Lo puedo montar, pero está lleno de gente. Está por la parte de arriba de donde está lo que está. Pues detrás... Ahí hay gente. Ya, ya, estoy moviéndome. A ver si logro... Necesito mo... Han quitado el opi. Sí, el opi lo han quitado. Ok. Vamos a volver nosotros a ataque frontal que la veña lo ha dejado. Uy. Ok. Toma en ese maldito pulso, muchachos. ¿Cómo andas en la calle? Tienes gente. Opi nuevo. Copi. Tengo el opi enfrente. Desde nuestro opi se puede reventar su garrón. Ya salió del garrón de atrás. Lo tenemos rodeado. Es solo atacar... Ahora es cámbalo cuando lo veas. Yo voy a enviar un récon. Pa' que sepamos dónde están ya. Buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo que es solo atacar? ¿Cómo es solo atacar que está ahí en el despacho, comandante? Entrad con granadas. Márcalo a... Está marcado, está marcado. Vamos a ver. Re comba. No, ya no está, ya no está. Ya no está. Ya no tienen garrón aquí, eh. Yo le he pegado ahí. Ahí no era. Miren, miren, mapa, miren, mapa. Che, bueno. Mirad, pues, mirad, pues, mapa. Comandante, comandante. Están dentro de la casa donde he muerto, eh. He quitado dos opis. Es que Kursk ya está desbudeado, por suerte. Uf. Este mapa lo habré jugado tres veces en mi vida. Tío, pues, este es mi segundo mapa preferido, tío. A mí me gustaba. Estamos castorando. Está guapísimo este mapa, tío. Si sabes cómo jugar en llanuras y con apoyo de humos y demás... Tenemos... Es verdad. Hostia, qué guapo estuvo esa simulación, tío. ¿Y salís en ahí? Has pisado a los dos que mataban, tío. Ok, conti, conti, conti. Pues no recuerdo exactamente, pero era como un ataque... ¿Me dan por tu derecha? Un ataque de trinchera, a ver. Un ataque de trinchera, sí. Tengo gana, tío. De hecho, una simulación. Esto ya está fuera. Limpia esta casa. Buenísima. La he eliminado, me dicen por aquí. Vale. Bansai, cuidado la casa esta que hay en dirección 244, que antes tenían los pisos ahí. Creo que... ¿Soy yo? ¿Han añadido más vehículos aquí rotos, no? Aquí había un montón. Antes no había nada. No había nada, tío. No, no, no. ¿Qué es? ¿Gente por allí adelante? Sí, lo veo. No dispare, no dispare. No, no, no. Panzer en marca K. Se está moviendo hacia el... No dispareis a la infantería. Poner los cascos rotos y arreglar bugs y demás, pero han aparecido varios bugs aparte. O sea, no sé. O sea, a ver, a mí sí me va un poquito mejor las cosas como son, pero... Pero creo que son cambios que no se ven a simple vista, pero que a la larga, pues supongo que... Hay gente por la derecha, sigue habiendo gente. Pineda, pineda. Están saliendo por ahí. Vale, vale, vale. Pues vamos a atacar esto, vamos a atacar esto. Panzer ya en punto. Vamos a atacar aquí, ¿eh? Esto hay que atacarlo. ¿Eh? Hemos perdido el opi en retaguardia. Vale. Y al atacar eso. Voy, voy... Vale. Vale, tengo que aguantar 41 segundos. Vamos por aquí cerca, ¿vale? Frente de mi cuerpo hay dos enemigos de infantería. Y no sé si están saliendo de ahí. Frente delante mía. Vale, espera. Aguanta sin respawnear, que voy a poner el opi en unos 30 segundos, ¿vale? Muertos los dos, Womba. No sé si más. ¿Otro más? Sí, hay gente aquí. Aquí he matado gente que os estaban apuntando. Womba, aguanta que tengo que poneros opi, ¿eh? No, no. Ya, vale. Quítalo, 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 quítalo. Quitando Gary de ataque... Vale, Gary fuera. Gary fuera. Vale, pongo opi. Bueno, 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 bueno. Voy a meter el pepo yo ahí. Muy buena, a mí sí. Bueno, pues Jank es nuestra. Yo por ahora no he notado ningún cambio en nada. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente video.